Hermanos y hermanas, paz y bien. Bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico a la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy, 14 de febrero, día de la amistad, día del amor, de la amistad, de la solidaridad, de compartir. Que el amor se llegue al corazón, que podamos ir creando, construyendo la civilización del amor. Y un ser humano llega a conocer realmente el amor cuando experimenta en su vida el amor de Dios. Hermanos y hermanas, la experiencia humana más gratificante, la más excelsa, es una experiencia trascendente. Una experiencia mística, una experiencia del amor de Dios en nosotros. Cada célula, cada órgano experimenta esa paz, esa dulzura del amor de Dios. Que experimentemos nosotros, hermanos y hermanas, lo más sublime, lo más exceso, que es el amor de Dios en nosotros. Y esta es precisamente nuestra espiritualidad, experimentar el ser papá, el yo soy el que soy. El yo soy el que soy, Éxodo 3, 14, es mi papá, el eterno, el existente, el viviente, el todopoderoso, el amor, la paz, la belleza, es mi papá. Esa es la experiencia que buscamos nosotros, hermanos y hermanas. Busco una experiencia mística de la paternidad divina, que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo. Que sea la fuente suprema de mi alegría, de mi gozo, de mi paz, de mi felicidad, de mi beatitud y el sostén de todos los sufrimientos posibles. El centro convergente de mi existencia unificada y la cima, desde donde se comprende la verdad de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción y la verdad de cada ser que existe en el universo creado. Esto es lo que nosotros andamos buscando, hermanos y hermanas, experimentar el amor, la paz, la sabiduría, la belleza, el conocimiento, el poder del yo soy el que soy Dios. Bien, hermanos y hermanas, les pido una oración por este proyecto de la Fundación Futuro Cielo, que papá Dios lleve al corazón de cada dominicano, de cada dominicana la comprensión de este proyecto. Basta un gesto solidario, una vez al año, para que en 50 años, hermanos y hermanas, tengamos nosotros una República Dominicana diferente. 50, imaginémonos, hermanos y hermanas, imaginémonos aportando 50 millones de dólares todos los años durante 50 años. Todos los años, 50 millones de dólares con un aporte, un aporte, aquí un dólar, en Estados Unidos 20 dólares, en Europa 20 euros, que cada dominicano haga un aporte. Y superamos la cifra, hermanos y hermanas, los dominicanos en México, en Chile, cualquier lugar del mundo, en Colombia, y en cualquier lugar del mundo, que haya un dominicano, que haga un aporte. Entonces queremos, hermanos y hermanas, que esto llegue a la conciencia colectiva. Siempre digo la conciencia, no el inconsciente colectivo, que habla Jung, sino la conciencia, que seamos conscientes. La conciencia refleja, profunda, conciencia, de que este gesto, en 50 años, tendremos una República Dominicana diferente. Quedémonos prisa, queremos que esto escale en el corazón de cada dominicano, y por eso hablamos de que esto llegue a la conciencia colectiva del pueblo dominicano, dentro y fuera. Que cada dominicano conozca esto, se motive y haga su aporte, religiosamente, una vez al año. En el mes de la amistad, en el mes de la patria, hermanos y hermanas, vamos a celebrar la liberación de nuestra patria, del yugo haitiano, pues que nos animemos a liberarla también de este cáncer de la pobreza, de este cáncer de la desigualdad social, de este cáncer de la falta de educación, de salud. Que la gente viva con dignidad, que no continuemos, hermanos y hermanas, un siglo más, con tanta pobreza. Le démonos prisa y aceleremos la historia. Bien, hermanos y hermanas, tenemos hoy el texto de Juan 15, el verso 22, dice la eterna palabra. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El ser humano es un ser responsable. La verdad ha venido. La verdad, Dios ha venido y nos ha hecho saber lo que está bien y lo que está mal. Ah, si usted no hace caso y elige lo que está mal, como se dice, absténgase a la consecuencia, ¿verdad? Absténgase a la consecuencia. Hay un juicio, hermanos y hermanas. Dios, como dice Pablo, no quiere que ningún ser humano se pierda, sino que llegue al conocimiento de la verdad. Oremos, hermanos y hermanas, para que los seres humanos se abran, nos abramos cada día más al amor de Dios, a la paz de Dios, que comprendamos la vida sobrenatural, el gran trabajo, evangelizar. Si no conocemos la vida sobrenatural, pues seguimos en lo natural, en lo natural, en lo natural que permite el pecado, que desconocemos a Dios y pecamos. Recuerden que decimos, hermanos y hermanas, mientras más nos apartamos de Dios, más nos deshumanizamos y más nos apartamos del ser humano y le hacemos daño. Yo le hago daño al ser humano porque estoy apartado de él, estoy desconectado de él. Por eso le hago daño. Pero Dios me conecta al otro, que Dios es amor. Dios es amor. Entonces, hermanos y hermanas, Dios no quiere la perdición de nosotros y no la salvación, pero, como dijo muy bien San Agustín, el Dios que te creó sin ti no te salva sin tu consentimiento. Hay que consentir, hay que adherirse a la luz, hay que adherirse. El sol está ahí, no, no está ahí, bueno, está bien. El sol está, pero si te dice que no está, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? El sol está ahí, te lo niega. Entonces, la verdad vino y nos ha ilustrado, nos ha enseñado. Él mismo es el camino, la verdad y la vida. el camino es la humildad, el camino es la paz, el camino es el amor, el camino es el bien, el camino es la compasión, el camino es el perdón. Vivamos como vivió el camino para que tengamos acceso a la plenitud de la vida, que es Dios. No hay excusa, hermanos, hermanos, ningún ser humano cuando llega a la verdadera vida, en el juicio. Señor, excusa, me dijo, ¿cómo que te excusa, hijo mío? Yo puse en tu corazón que matar a otro es un pecado, y puse en tu corazón que ser infiel a tu esposa, el adulterio, es un pecado, el robo, la mentira, y tú viviste todo eso, entonces, ¿por qué lo hiciste? Tú lo sabías. La verdad ha venido, hermanos, hermanas, adhirámonos a la verdad y apartémonos de la mentira. Todo pecado es un acto mentiroso, porque destice mi verdad. Pero eso dice Juan, que los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar. Porque el germen de Dios permanece en Dios. Hermanos, hermanas, tenemos la verdad con nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida. La verdad ha querido hacerse pan para alimentarnos y dárselos para comunicarnos su vida sobrenatural. Adorémosle. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, en la plenitud creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. silencio, intimidad, presencia, adoración. Sumerjámonos en el misterio del Verbo encarnado presente en la hostia consagrada y hagámoslo en el silencio de María. Es un silencio que ama, un silencio que escucha, un silencio que obedece, un silencio que adora. Amor, escucha, obediencia, adoración, el silencio de María. Amor, en el silencio y ama, y ama. yamo, de los yamo. Amor, en el silencio yamo, en el clínio Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de él es la muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los hijos de los hijos. Amén. Jesús en ti confío. En ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. 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 Amén.